La prensa portuguesa da por cierto los rumores, Cristiano Ronaldo volverá a ser padre. Así lo asegura la edición lusa de la revista Caras, que publica en su versión digital que la pareja del futbolista Georgina Rodríguez está embarazada. Cristiano Ronaldo va a ser padre, titula la publicación que acompaña la historia con fotos de la pareja paseando en la isla mediterránea de Córcega y que harían inequívoco el embarazo de la española de 22 años. Mientras que la prensa italiana asegura que esperan gemelos, otras publicaciones lusas dedicadas al corazón como VIP aseguran haber confirmado la noticia con fuentes de la familia de Ronaldo. Cuando les felicitamos por el aumento de la familia recibimos como respuesta sí, muchas gracias, apunta la revista que no especifica que miembro de la familia Aveiro reaccionó así ante su llamada. Los rumores de embarazo comenzaron después de que Cristiano Ronaldo publicara en Instagram la primera foto junto a su novia y en la que sus manos están sobre el vientre de ella. Días antes era la modelo la que publicaba la foto de la pareja que había asistido a un concierto. Además de la escueta, confirmación familiar, no ha habido un pronunciamiento de la pareja. Solo una respuesta de la agencia del jugador que asegura que oficialmente no hay nada que decir.